Ey, 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 rosa Ey, 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 ey Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y yo soy malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí soy malo Pa' mí soy malo I'm trying to keep you up But we're cleaning with me for no reason Love drum got me flawed Never seen that back in my voice I shouldn't drop you off Memories you repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you do in the night As long as you keep coming and I'm fucking you right Come on, me, I'm more And I'm not a chance for me to be you, it's yours And I know that it's me When I ain't like you put me like mine Cause you never promised tomorrow You give me your love, but it's borrowed Let you down, never get up to the place Baby, se acabó Te corté de reír, ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de verla en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Por solo un beso se me olvidó No, no quería me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada desconfiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala para malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala para malo Yo estoy cerca de ti, mami, eso es malo Mami, eso es malo La, la, la La, la, la Tamao alejando Tantao Con la chan Con la chan Dime la rapa